Sí, qué tal, buenas tardes a todos, a todas las audiencias, gracias por venir, por participar de un evento más que hicimos. Vamos a hacer constantemente eventos durante el mes aniversario del Club Noriones. Y bueno, entre toda la comisión directiva, las subcomisiones, se van generando nuevas ideas, nuevas cosas, o sea, hacer esta bicicleteada para que el barrio conozca el club, el ruido, que los chicos salgan de los rutinarios. La verdad que fue un momento lindo en el que hemos participado todo el club, así que muy contentos. Estuvieron todas, obviamente por ahí, por el horario, por el tránsito, elegimos este horario por el cuidado mismo de los chicos. También agradecemos a la Municipalidad Barranquera que estuvieron con la gente de tránsito, con el sonido, acompañando al club, siempre acompañando, eso es muy importante, que los clubes puedan sentirse respaldados por su municipio, en este caso por Mayda. Terminamos con un cocidito ahí con unos churros, que está haciendo a manos de Lili, que siempre está en el club. La verdad, yo soy muy agradecido a la gente que viene y se suma y colabora. Ya muchísimas gracias a todos y bueno, a seguir viviendo un hermoso momento juntos. Para el mes de julio vamos a cerrar con un festival aquí en el playón, que ya está iluminado, está hecho nuevo. Así que estamos muy contentos, si Dios quiere ya lo vamos a terminar y bueno, disfrutaremos un momento hermoso en familia, compartiendo todos juntos, un gran cierre, así que están todos invitados.